Música Música Ale, aleluya, Señor poderoso Ale, aleluya, Yeshua es tu Música Siento que yo la trompeta Y suena bien los montes Siento que yo la trompeta Porque al día no se oye luz Siento que yo la trompeta Y suena bien los montes Siento que yo la trompeta Porque al día del Señor llegó Porque al día del Señor llegó Porque al día del Señor llegó Música 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 Porque el día del Señor llegó Porque el día del Señor llegó Porque el día del Señor llegó Porque el día del Señor llegó